en la vigencia del decreto delito. Durante la primera noche de aplicación de las medidas para Puente de Reyes, las autoridades recibieron 171 llamadas al 123, de las cuales 5 fueron por violencia intrafamiliar, 6 por riñas, 33 por alto volumen y otras 127 por diferentes motivos a los ya mencionados. Esto en los municipios que no hacen parte del Valle de Aburrá. La Policía Nacional aplica 73 comparendos a ciudadanos que infringen estas medidas, 73 comparendos a antioqueños que de alguna manera se encontraban desobedeciendo las instrucciones emanadas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental. 1.847 policías se desplegaron por todo el departamento por fuera del área metropolitana para dar cumplimiento a la medida del toque de queda. 266 efectivos de la seccional de tránsito y transporte mantienen el control en 24 cuadrantes instalados en distintos ejes viales. Invitamos a toda la comunidad a quedarse en casa y a cumplir de acuerdo a la norma los preceptos que solo buscan salvar vidas, que solo buscan contener el pico de la pandemia del COVID-19. Los puestos de control en las vías, la vigilancia a los establecimientos financieros de residencias y fincas, el perifoneo y los patrullajes rurales fueron otras de las actividades realizadas por la Policía para garantizar el cumplimiento de la medida.